En el grupo eran chiquitos, se fueron a una universidad, uno se tuviera un novio o novia y entonces fuimos cambiando el line-up, ahorita ya tenemos otros amigos ya tocando piano y otros instrumentos, pero sí, los tres principales que somos mi tío Jake, mi hermano Fico y yo estamos ahí en el grupo todavía. Y seguirán, y seguirán además. Y seguiremos. ¿Admiración de los virus de dónde la sacaste tú? Gracias a mi tío Jake, el bajista de nuestro grupo. Ok. Este, era cuando era chiquito mi hermano y yo, nos íbamos en bicicleta a visitarlo y lo único que íbamos todo el día visitando a mi tío era escuchar virus. De verdad. Y desde ese entonces quedamos traumados con ese grupo y aquí estamos ya, formamos un grupo de los virus con él. Qué genial. Les quiero presentar también a otros invitados que nos acompañan, ellos son Tripster, les presento a Mariano Diley y a Luke Humphries, gracias por estar, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, nos faltó Luis Pedro García, le mandamos un abrazo, pero no puede estar hoy con nosotros. ¿Cómo les va, chicos? Bien, bien, gracias. ¿Por qué los virus? No voy a estar contigo Luke, sino primero con Mariano, porque lo tuyo es un poquito más obvio, creo yo, pero igual vamos a platicar. Mariano, ¿por qué los virus? Bueno, fuimos invitados a presentarnos para el virus day este sábado. Sí. Entonces, bueno, aceptamos la invitación, pues, súper contentos porque, o sea, es una banda, es una de mis bandas favoritas, también una banda favorita de Luke y bueno, nos vamos a presentar en el concierto del sábado. Excelente, excelente, muy bien. Luke, tú eres, ¿tú eres británico o norteamericano? Británico. Británico, ya estoy yo confundiendo. Desde siempre, a ver, ¿todo británico es amante de los Beatles? Sí. Sí, ¿no? Es como raro quien no. Sí, yo, o sea, yo también crecí escuchando otras bandas más que los Beatles, pero siempre, o sea, desde que eres pequeño, siempre creces cantando Yellow Submarine, o sea, los cantamos desde la guardería. Claro, sí, mi hija canta Here Comes the Sun, también le gusta. La canción de las abejitas, dice, porque sale una película de abejitas. ¿Qué es para ustedes interpretar a los Beatles? ¿Qué es para ti interpretar a los Beatles? Bueno, es un honor ser invitado a este evento, porque se me hace grande y fue un éxito el año pasado. Sí. De hecho, quería, siempre inventemos la banda muy tarde a esos eventos, pero a este evento sí, le entramos y sí, es un honor poder representar los Beatles y creo que es un reto también para nosotros, como no siempre tocamos de los Beatles, tocamos de muchas bandas, pero es un reto también para nosotros como tocar canciones de ellas y representarlos. Gracias por estar hoy con nosotros, de verdad, y muchos éxitos para mañana. Y por supuesto, quiero platicar lo último contigo, Chas, para que me cuentes la experiencia de haber tenido frente a frente a Paul McCartney. No puedo quedarme con esa pregunta. Yo lo único que puedo resumirlo es que fue épico. Ajá. Para nosotros fue, bueno, fue una planeación mezclada con suerte, porque nosotros fuimos al soundcheck de Paul McCartney en Costa Rica y se nos ocurrió, ah, puchica, como vamos a estar en el soundcheck. Y vemos unas pancartas que diga que somos un grupo de tributo de los Beatles y pongamos el logo de los tefilos. Hagamos otra que diga que nosotros también tocamos en The Cavern, ahí en Liverpool. Y claro, lo primero que Paul McCartney vio cuando se subió al escenario fue eso. Claro. Y le causó mucha gracia y nos preguntó, where are your instruments? Estos son sus instrumentos. Aquí. Sí. No, no, ustedes lo tienen. Pero obviamente no nos iban a prestar los instrumentos de ellos, pero dijo Paul, bueno, si quieren, suban y cantan conmigo. Wow. Entonces nos subió y, bueno, nos preguntó qué hacíamos cada uno en la banda. Pues yo era el cantante principal, mi tío el bajista. Entonces Paul dijo, yo también toco bajo. Entonces, pues, este, mi hermano que es guitarrista. Y entonces, bueno, Paul dijo, bueno, ustedes van a, vamos a tocar Get Back y vos como sos el cantante principal te vas a cantar y nosotros te vamos a seguir. Wow. Entonces me impuso a mí a cantar la canción. Y este, y chistoso porque en lo que yo estaba cantando venía Paul y me empujaba y se ponía a cantar también. Así como chiste. Claro, claro. Buenísimo. Bueno, se acabó la canción, nos bajamos, hasta nos tomaron, nos hicieron una entrevista ahí. Y este, y ahí lo demás es historia. Wow, qué maravilla. Felicitaciones. ¿Qué nos van a interpretar, chicos? Vamos a tocar Within You, Without You. Ok. Es una canción más complicada. Hemos estado trabajando un poco de tiempo con esta canción. También unas más suaves. Es una banda más acústica. Perfecto. Yesterday, Blackbird, ¿qué otras? Bueno, váyanse poniendo de acuerdo. En lo que se ponen de acuerdo, nos vamos entonces a hacer una breve pausita donde le damos información de los Beatles y luego escuchar a Tripster con nosotros. El Beatles Day celebra el regreso triunfante de la banda británica de rock de su gira estadounidense a Liverpool el 10 de julio de 1964, justo a tiempo para la premiere de su película A Hard Day's Night. Este día es considerado uno de los puntos de referencia en su ascenso a la fama y desde el 2008, su aniversario, ha sido celebrado como Día de los Beatles en Liverpool y Hamburgo, las ciudades donde la banda sentó las bases para su estrellato. Gracias. 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 Gracias.